... Bueno, continuamos con este programa especial y ya nos acompaña, como lo anunció el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Gracias por haber venido a este espacio para entrar en profundidad de lo que fueron los anuncios que hizo el día de hoy el presidente Nicolás Maduro y también las cifras, los logros. Y me gustaría comenzar por allí, por el tema de la inversión social. ¿Cómo se explica que frente a una cruenta guerra económica, frente a un bloqueo de sectores de la extrema derecha nacional e internacional, continúe una inversión social y se continúan los programas sociales de la Revolución Bolivariana? Gracias. Bien, muchas gracias. Hoy es un día sumamente importante para todas y todos los venezolanos. Hoy estamos viendo un acto constitucional, un acto de profunda legitimidad desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, sobre todo el país que quiere la paz, que quiere el desarrollo de la nación y que quiere precisamente que nos enfoquemos, que nos enganchemos, como dice el presidente de la República, en una agenda positiva desde el punto de vista del trabajo por la patria. Hoy vimos al presidente de la República, al presidente constitucional, ante el poder legítimo que tiene que ver precisamente con la asamblea plenipotenciaria de nuestro país, la asamblea nacional constituyente, dando cuenta de un tema que es fundamental desde el punto de vista de la constitución nacional, el mensaje anual del presidente de la República y otro acto sumamente importante que tiene que ver con la presentación del plan de desarrollo. Esto se dice rápido, pero es un tema que hoy debemos reconocerlo. Allá hay un presidente no solamente legítimo desde el punto de vista de los votos, sino que adicionalmente la legitimidad que el mismo presidente le imprimió el plan de la patria, porque cuando el presidente hace la entrega de ese plan de la patria, está entregando la voz, el cantar precisamente de lo que es el legado del comandante Chávez, y tres millones y medio de personas que participaron en asambleas populares elaborando lo que es esa visión del plan de la patria. Allá están los afrodescendientes, allí están las mujeres, allí están los jóvenes, allí están los deportistas, allí están los compañeros, que siempre fueron excluidos desde el punto de vista de la visión del país y que participaron en la elaboración de ese plan, que ahora la asamblea nacional constituyente lo hará una ley constitucional, que es un petitorio del presidente de la República. Ahora, tú haces una pregunta que tiene que ver con el tema de la inversión, y es un tema sumamente importante, pero que podríamos decir que no solamente se trata de decir en este momento que Venezuela tiene un récord desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista social, en un 75%. Eso se dice así, y uno podría decir, bueno, está bien, un 75%, pero se trata que es un indicador construido a lo largo de todos los 20 años de la revolución. ¿Cómo se construye el indicador? El indicador se construye a partir del total de los ingresos que entran en la República y el total de esos ingresos que son dedicados a la inversión desde el punto de vista social. En la Cuarta República ese indicador estaba en 39%, la revolución lo fue incrementando y lo llevó en un punto a 60%, que ya parecía algo imposible de pensar, y de repente en plena guerra económica se siguió priorizando todo lo que se trataba, la inversión social, y por eso da ese salto de 74%. Ahora bien, cuando uno piensa en la inversión y cuando uno dice dónde se priorizan los recursos, y cuando uno piensa que un gobierno, como el gobierno del presidente Maduro, prioriza precisamente los recursos en lo social, hay que contextualizar en medio de qué ha ocurrido esa inversión. Y resulta que esa inversión ha ocurrido en medio de una guerra económica, que hay que caracterizarla, hay que decir cómo ha ocurrido esa guerra económica. Si tú me permites, yo quisiera tocar algunas de las láminas que el presidente de la República anunciaba el día de hoy. Vamos a empezar por esa, la inversión social, que además hace una comparación, como usted bien lo menciona, con el tema de la Cuarta República, en distintos aspectos. Si el equipo de producción la puede colocar para revisar aspecto por aspecto de este anuncio, estas cifras del presidente Nicolás Maduro. Vamos a verlo. ¿Lo tienen allí? Sí, sí, sí. Ahí tenemos la inversión social, usted también la tiene y la maneja, ahí la tiene muy cerca. Sí, ahí cuando tú ves la inversión social, ves cuenta de una cantidad de valores que se dicen fácilmente, pero que dan una visión profunda desde el punto de vista del desarrollo del país. Cuando, por ejemplo, se dice seguridad social, ha crecido 34 veces la seguridad social, bueno, resulta que cuando decimos eso... ¿Esto es en 20 años? Eso es en 20 años, pero cuando tú dices que creció 34 veces, resulta que eso es, por ejemplo, entre otras cosas la inversión social, es el número de pensionados, eso son cosas de carne y hueso, son personas que están de carne y hueso, que son precisamente parte de los números que están detrás. Detrás de eso está una persona que en la Cuarta República le caían a peinellazos, le daban una fracción sencillamente de lo que correspondía al salario mínimo como parte de la pensión. Eran 387 mil personas que estaban en edad de pensión pensionadas en la Cuarta República. 19.6% del total de la población que tenía edad de pensionada era la pensionada. La revolución, como un trofeo de guerra, como un trofeo que planteó el presidente Maduro para el futuro, bueno, alcanzó el 100% precisamente de la población en edad de pensión que está pensionada. Cuando tú ves, por ejemplo, que llegamos a ese valor que está allá arriba, 4.535.000 personas, bueno, estás dando cuenta precisamente de dónde está ese valor que estaba haciendo referencia anteriormente, la otra lámina que tiene que ver con los valores de inversión. Ahora bien, esto ocurre, y entonces de repente la gente dice, pues sí, ocurrió la inversión social, es verdad que están las pensiones, hay que darle la cara, 4.5 millones de pensiones, la Cuarta República tenía 387.000 personas pensionadas. Además, reciben un salario mínimo. Ahora bien, es sumamente importante que nosotros veamos la contextualización de ese fenómeno. Eso ocurre en los momentos donde los recursos, desde el punto de vista del país, han sido boicoteados como no han sido boicoteados en ningún país del mundo. Un gobierno neoliberal que tienen recursos, que tienen financiamiento del Fondo Monetario Internacional, o algunos países del cono sur que agarran y hacen políticas para exprimir el pueblo, etc., tal, y se quedan con unos balances desde el punto de vista fiscal y de balances de recursos enormes, no hacen esa inversión social. Algunos tienen como meta sencillamente votar a los trabajadores, algunos tienen como gran récord haber votado a 500.000 trabajadores apenas en sus primeros meses de gestión. Yo quisiera, si me permite, hacer una secuencia de tres láminas que son sumamente importantes para la cultura política de nuestro pueblo, para la cultura política y económica de nuestro pueblo. Este es el ingreso de divisas, me imagino. Este es el ingreso de divisas de nuestro país, es decir, las divisas que PDVSA liquida al Banco Central de Venezuela, y que son, como ocurre en Venezuela, esa es la fuente de divisas que tiene el país. No hay otra fuente de divisas. Aquí no hay privado que ponga divisas precisamente para Venezuela. Cuando nosotros estábamos en el año 2013, teníamos cerca de 43.000 millones de dólares, producto de las divisas que liquidaba PDVSA al Banco Central. Eso es lo que entraba al país en ese momento. 43.000 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de las reservas actuales internacionales casi cuatro veces a lo que equivalen a las reservas internacionales actuales. Ese valor, que eran 43.000 millones, bajó a 4.000 millones de dólares para el año 2018. Es decir, que hay un decrecimiento del valor desproporcionado, un decrecimiento enorme de los recursos. De 944%. Es muy importante el valor del 944%, porque algunos opinadores de oficio han salido muy sesudos, muy inteligentes todos ellos, algunos asesores de organismos internacionales y de bancos mundiales, y seguramente cuando le apliquen un examen de estadística 1 de cualquier universidad, saldrían raspados. Porque eso es una fórmula que parte de decir valor final menos valor inicial entre el valor inicial. Y eso es lo que da el 944%. ¿Por qué en Venezuela es tan importante comparar el valor inicial de un factor contra el valor final? Cuando tú, por ejemplo, ves la vivienda y tú dices, la Cuarta República producía 150.000 viviendas en los últimos seis años de la Cuarta República, y ves ahora dos millones y medio de viviendas, tienes que decir que eso es 1.500 veces más. ¿Se traduce eso en menos ingresos, mayor inversión? Bueno, aquí estamos viendo una cuestión que es fundamental para la construcción de nuestra revolución, que tiene que ver con hacer mucho más con menos, generar mayores niveles de eficiencia, generar una canalización mayor desde el punto de vista de los recursos, como estamos viendo en las políticas sociales que ha planteado el presidente de la República, en temas como podría ser el carnet en la patria. Si tú me permites, yo quisiera hacer una secuencia con este tema de la inversión, de los recursos que vienen por la vía del ingreso. Estamos hablando que en las manos del presidente de la República nos han hecho una guerra, un componente de la guerra, reducción de los ingresos. Ahí tienes una visión fundamental, 944%. Es decir, que si un habitante normal y corriente le preguntaran, ¿cuánto dinero tenías tu salario hace 10 años? Bueno, yo tenía tanto de salario. Bueno, ahora tienes 9 veces y medio menos salario de lo que tenía hace 3 años. ¿Y cómo tú con esas 9 veces y medio menos de salario, tú agarraste y compraste la casa, tú agarraste y resolviste el problema de salud que tenía tu familia, agarraste y llevaste al niño a la escuela? Bueno, eso ocurre porque hay un gobierno que protege, porque hay una visión del presidente de la República que hagan lo que hagan en la guerra, él va a proteger precisamente la visión de desarrollo de nuestro país. Ahora, por si esto fuera poco, esto es reducción desde el punto de vista del ingreso. Ahora tienes otro componente sumamente importante, la relación del pago a la deuda y cómo estábamos cada vez que había reducción del ingreso. Aquí, en esta columna, esta mancha que está en el fondo, se corresponde con lo que es la reducción del ingreso. Y las columnas grises que tenemos al frente son los valores de pago de deuda. Es decir, teníamos reducción de los ingresos y teníamos incremento en los pagos de deuda. Además que teníamos un pago de deuda profundamente eficiente de 78 mil millones de dólares que se han pagado en estos años, además de eso, entonces empiezan los factores de guerra. Ahora bien, si usted muestra eso, ¿por qué ha aumentado el riesgo país, por ejemplo? Bueno, precisamente, precisamente, esos son los temas que nos permiten corroborar a nuestro pueblo. Y hay que analizarlo, además. Y corroborar a nuestro pueblo y que nuestro pueblo tenga enormes elementos para sentirse orgulloso que ha enfrentado una guerra y está saliendo victorioso de una guerra. Porque cuando hoy se presenta un plan soberano, cuando hay un presidente electo y presenta un plan soberano de país, dice que no están ganando la guerra. Y dicen que nosotros vamos para adelante en función de esa batalla. Mira, esto es un dato. Ahí tú tienes. ¿Qué es lo que dice esa lámina? Esa lámina lo que está diciendo es, disminuyen los ingresos, pagamos la deuda y sube el riesgo país. ¿Qué significa que sube el riesgo país? Significa que el endeudamiento, cualquier procura de recursos internacionales, son más caros para la República. Ahora fíjate que otro componente, vamos a ver esta otra lámina. Esto tiene que ver precisamente con el patrón conspirativo del dólar paralelo, que es otro elemento sumamente importante. Cuando tú analizas las fases desde el punto de vista del dólar paralelo, tú agarras solamente por analizar lo que es el año 2017 al presente. Y tú tienes que en la primera fase, cuando el presidente de la República llama a la Asamblea Nacional Constituyente hasta las elecciones regionales que se dieron, ahí se dio un 377% de incremento del dólar paralelo. Cuando el presidente agarra y hace precisamente, dicen ellos que no van a participar en elecciones, se da un incremento de 710% del dólar paralelo. Y cuando vamos precisamente al proceso donde el presidente de la República acude democráticamente a las elecciones, se da un incremento de 3.500% del dólar paralelo. Es decir, que el dólar paralelo es un arma especulativa generada precisamente... Solamente por hechos políticos. Por hechos políticos, pretendiendo pulverizar la economía venezolana, procurando afectar al pueblo de Venezuela, y pretender con la afectación del pueblo de Venezuela, se pueda afectar precisamente la decisión soberana que tenemos de construir el futuro. ¿Qué acción se toma para no pulverizar, como usted lo menciona, la economía venezolana? Bueno, ahí están varios de los temas, pero permíteme, para seguir con la contrastación, fíjate eso. ¿Cómo es posible que con esos indicadores, pues esta es la pregunta importante, los neoliberales tienen que responder esto. Los neoliberales tienen que decir, como en su ecuación, que era reducción de todos los ingresos y con sus variables macroeconómicas y toda su historia y todo su cuento, ¿cómo es posible que Venezuela agarre, por ejemplo, y diga que su pobreza, por necesidades básicas insatisfechas, hay muchas formas de medir la pobreza. Una es necesidades básicas insatisfechas, que es una medición estructural, y otra son mediciones coyunturales, como por ejemplo tiene que ver con el tema del ingreso, que es otra forma de medición. Esta es necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas se constituyen por la medición de los hogares, con niños menores de 7 a 12 años, que tienen escolaridad, que es componente escolaridad, dependencia económica del hogar, que tengan vivienda, que no tengan hacinamiento y que tengan servicios. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que se reduzca la pobreza por necesidades básicas insatisfechas? Bueno, hay varios trucos. Uno se llama la misión vivienda, incide en tres variables de lo que tiene que ver con la pobreza estructural. Programa social. Misión vivienda, incide en el hacinamiento, incide en los servicios y incide en la condición de la vivienda. Dependencia económica, tiene que ver con que Venezuela tiene dos personas por hogar elaborando. Y el índice de escolaridad que tiene que ver con el crecimiento, 7% anunció el presidente de la república que se habría logrado. Nosotros, pese a la guerra, hemos venido logrando que en esta pobreza que es fundamental, que es la pobreza estructural, haber llegado al valor de 4.3%. Esto es muy importante. Esto no significa que no haya problemas. Esto no significa que no haya inflación. Esto no significa que no estén haciendo una guerra permanente con los precios en el mercado. Esto significa que a pesar de que ellos hacen eso, se están afectando las variables estructurales de la pobreza. Y parte de las variables estructurales de la pobreza tienen que ver con la vivienda, tienen que ver con la educación, tienen que ver con el hacinamiento, que independientemente que existe la batalla de los precios, eso se ha venido atendiendo en medio de la revolución. Y un indicador, si me permite, que yo no quisiera pasar de largo, es el indicador del coeficiente de Gini. Este es un tema muy importante. El coeficiente de Gini es un coeficiente que mide el nivel de desigualdad que se presenta en una sociedad. ¿Qué es el nivel de desigualdad? Es que tan diferentes somos desde el punto de vista interno de la sociedad. A la medida que esas diferencias se van achicando, las sociedades son menos desiguales. Y eso ocurre cuando se acerca a cero el coeficiente. Pues bien, miren el comportamiento. Esto es el momento de la guerra. El momento de la guerra es cuando tienes precisamente... Nosotros teníamos indicadores de 0,49. Es cuando arranca precisamente el proceso revolucionario. 0,49. Bueno, hay países hoy que todavía tienen 0,49. Parte de los países del Grupo Lima tienen 0,49. El cartel de Lima... Que no son sometidos a una guerra económica. Que no son sometidos a un bloqueo. Hay países neoliberales. Hay países profundamente neoliberales que tienen 0,49. ¿Qué países tienen esos índices? Bueno, la Cancillería lo refiere... Vamos a publicar en Venezuela en cifras. Que es una publicación que nos ha pedido el presidente de la República. Que tiene que precisamente con todas las estadísticas de nuestra revolución. Y que podamos ver precisamente en comparación los modelos. Porque esto es lo importante que nosotros... Nosotros no estamos denigrando en ningún país. Pero es muy importante que veamos los modelos. Hay países hoy que tienen 0,49. Un indicador que nosotros dejamos hace 20 años. Ese indicador nosotros lo dejamos. Y nosotros hoy estamos en 0,37. Es un indicador que se ha venido mejorando desde el punto de vista del desarrollo del país. ¿Por qué mejora? ¿Por qué si el ingreso del venezolano se ha visto afectado? ¿Por qué puede mejorar? Porque en Venezuela la educación es gratuita. El 82% de la educación de nuestro país es gratuita. Ocurre porque con los problemas que tenemos la salud tiene una penetración desde el punto de vista gratuita. Con los problemas que tenemos desde el punto de vista de la salud. Ocurre porque nosotros tenemos, por ejemplo, la carnet de la patria como gran modelo de protección de la sociedad venezolana. Y todo eso es lo que los técnicos, lo que la Cepal, llaman las transferencias monetarias que ocurren. Es decir, que cada persona recibe su sueldo desde el punto de vista de lo que se paga en su puesto de trabajo, lo que recibe por la pensión, pero adicionalmente recibe otros temas en la sociedad que en otras partes del mundo son pagas. Que en otras partes del mundo tienen otro concepto desde el punto de vista de lo que representa desde el punto de vista del ingreso. El día de hoy, además, el presidente de la República no solamente dio la memoria y cuenta de lo que ha ocurrido, sino que hizo algo que nos llena a todos los venezolanos de profundo orgullo. Y es presentar la ruta, presentar la carta de navegación, presentar la esperanza y la construcción concreta de cómo vamos a hacer la construcción de la Venezuela distinta, de la Venezuela que se puede. Ahí arranca con la construcción del comandante Chávez, una visión histórica. Los cinco objetivos históricos que plantea el comandante Chávez, el presidente de la República los ha consignado como los cinco objetivos históricos del plan de la patria. Pero adicionalmente, se mantiene la gran arquitectura del plan de la patria que concibió el comandante Chávez y con nuevos indicadores, nuevas medidas desde el punto de vista de desarrollo. Solamente para hacer relación con esto que estamos hablando. La Venezuela del 2025, la Venezuela que nace hoy, que tuvo ese acto... Hay unas metas, además. ...ese acto legítimo que tuvo el día de hoy con el presidente de la República y en la Asamblea, esa Venezuela va a tener pobreza cero. Esa Venezuela no va a tener situación de desempleo. Esa Venezuela va a tener a todos los niños en las escuelas. Esa Venezuela va a haber derrotado la guerra económica y la va a haber derrotado a punta de conciencia, de la conciencia que hoy sabe los miembros de los venezolanos que con los problemas que tenemos, con las dificultades que tenemos, no es con el neoliberalismo. Con el neoliberalismo, sencillamente, no existiéramos hoy. Vicepresidente, vamos a realizar una pausa. Vamos a realizar la pausa. Al regreso estaremos hablando del plan de la patria 2019-2025, las metas que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y ya venimos. No se aparte de este programa especial. Inclusive, hablando de ciclo histórico, entramos al año donde se cumplen los primeros 20 años de revolución bolivariana. Ustedes pueden ver en este ciclo histórico lo que ha sido el aumento continuo y profundo de la inversión en seguridad social. 34 veces ha aumentado la inversión social en estos 20 años. En educación, 20 veces ha aumentado la inversión social. En salud, 25 veces ha aumentado la inversión social. En vivienda, 27 veces. En desarrollo social y participación, 17 veces. En cultura y comunicación social, 23 veces ha aumentado la inversión. Y en ciencia y tecnología, 38 veces ha aumentado la inversión social. En estos años de revolución y particularmente en el año 2018. Bueno, continuamos con este programa especial. Ya lo decía el vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, dando explicación de la inversión social. También se ha presentado el plan de la patria con metas para el año 2025. Metas que dan 5 millones de viviendas, 5 millones y medio de pensionados. ¿Cómo llegar a esa cifra en un trabajo concreto cuando día a día aumenta la guerra contra el pueblo venezolano? Aumentan las presiones internacionales, por así decirlo. ¿Se puede mantener esa inversión social en esos juegos geopolíticos en que está la República Bolivariana de Venezuela? Claro, precisamente lo que se trata es de la construcción de otro modelo y ese es el gran debate que tenemos los venezolanos. Sin importar lo que sucede en el ámbito internacional, nacional. Bueno, ese es el desafío, fíjate. Si uno lo hiciera de esa manera reactiva, uno existiría simplemente por la negación del contrario, existiría simplemente como una reacción a lo que ellos hagan. Y el presidente por eso está planteando una consigna que yo supondría, plantearía a todos que veamos qué es lo que está tratando de decirnos el jefe de Estado, qué es lo que está diciendo el líder de la revolución, nos está diciendo engancharnos, no engancharnos con tal cosa, engancharnos con tal cosa. Eso es sumamente importante que los venezolanos nos veamos. Supongamos que, supongamos que la guerra económica como va a ser arrecia. ¿Cree usted que va a acrecentar la guerra económica? Fíjate, déjame desarrollar la idea. Que la guerra económica arrecia, que, bueno, que no va a arreciar, no subieron de 1.200 a 2.400 el dólar paralelo por la juramentación del presidente de la república. ¿Con qué intencionalidad política, con qué visión tenían ese planteamiento? El tema que estaba concebido, yo creo que sería lo más importante, es que en la medida que arrecia la derecha, en la medida que arrecia el imperio, nosotros tenemos que descubrir qué hay dentro de eso para construir otro modelo. Vamos a plantear algunos temas. ¿Qué es lo que nos plantean con bloqueo financiero? ¿Qué es lo que nos plantean con la visión desde el punto de vista de afectar todo el sistema de importaciones? Eso nos lleva a dos planteamientos inmediatos. Nos lleva uno a construir otra arquitectura desde el punto de vista comercial y financiero a nivel internacional. Es decir, que por la vía de los hechos, ellos en lugar de agarrar y favorecer un esquema de integración, en lugar incluso de tener la rentabilidad de lo que supone un esquema como Venezuela, un país que tiene, está entre los primeros diez puestos de la reserva petrolera, la primera reserva petrolera, las primeras reservas de bauxita, la primera reserva de hierro, las primeras reservas de oro, en lugar de participar desde el punto de vista soberano de lo que sería nuestra visión de desarrollo, ellos lo que dicen es rompan amarras de nosotros, aléjense de nosotros y construyan otro modelo. Ante esa situación, evidentemente, para la construcción del socialismo uno de los temas fundamentales es romper amarras de ese modelo de dependencia tecnológica, romper amarras de ese modelo de dependencia comercial y romper amarras de ese sistema financiero. Además nos va a llevar a un tema de producción interna, nos va a llevar a un tema de fortalecimiento desde el punto de vista de la producción interna, nos va a llevar además a un desafío enorme desde el punto de vista de la revolución venezolana, que es ser mucho más eficientes, hacer eficientes las empresas públicas, hacer eficientes los sistemas de producción y construir un nuevo aparato económico productivo. Pero además de todo, va a ser sumamente importante para el salto del modelo rentista a un modelo productivo, un modelo del trabajo. Y adicionalmente, de las cosas importantes que hay, es que nos lleva y son saldos importantes desde el punto de vista de la guerra. ¿Qué saldos tenemos nosotros desde el punto de vista de la guerra? Bueno, tenemos saldo del CLAP, el CLAP es una experiencia organizativa desde el punto de vista de la comunidad, tenemos saldos organizativos desde el punto de vista de los barrios, tenemos carnes de la patria, que son aprendizajes y experiencias que ocurren precisamente a partir de la guerra económica. Es decir, que si bien hay una agresión del adversario, también hay una visión desde el punto de vista de no quedarnos de brazos cruzados y construir alternativas. Esa construcción de alternativas va a ser precisamente no la visión catastrófica de quienes pretenden la guerra económica, sino que la visión de construcción de lo que están haciendo en medio precisamente de la guerra. Y parte de lo que están haciendo en medio de la guerra es precisamente la vocación de futuro. Fíjate esto que es tan importante. ¿Qué es lo que busca aniquilar una guerra? Una guerra fundamentalmente lo que busca es aniquilar la esperanza, lo que busca es aniquilar la identidad, lo que busca es aniquilar el sentido de pertenencia. Cuando tú tienes tres millones y medio de personas que agarren y participan en la elaboración de un plan de la patria, lo que están diciendo es que apuestan el futuro. Cuando tú tienes diez millones de personas que participan en un proceso electoral boicoteado y esos diez millones de personas eligen con el 67, casi 68% de la república, el presidente de la república, lo que están diciendo es que siguen en la apuesta constitucional. Cuando salen ocho millones y tanto de ciudadanos a votar por una constituyente, lo que salen es diciendo no quiero la guerra, lo que quiero es la paz. Es decir, que en medio de esto, en medio de la diatriba que pretenden empujarnos sectores fascistas en la sociedad venezolana, la sociedad venezolana se está reafirmando a sí mismo como una sociedad profundamente democrática y una sociedad que quiere futuro. ¿Hay problemas en Venezuela? Claro que hay problemas en Venezuela. Si alguien quiere saber de los problemas que hay en Venezuela, que venga y hable con los venezolanos, pero que sepa bien que los problemas de los venezolanos los resolvemos aquí, entre venezolanos y que nadie desde afuera va a decirnos qué cosas vamos a cambiar y cómo las vamos a cambiar. Las resolvemos entre nosotros y precisamente somos los que vamos a enfrentar la opción de futuro. ¿Qué va a lograr el plan de la patria de aquí, del 2019 al 2025? Mira, el plan de la patria tiene una arquitectura que emula la visión de lo que concebió todo lo que es hace un tema que planteaba el comandante Chávez que insistió el presidente Maduro que es el desarrollo a nivel de detalle. En ese desarrollo a nivel de detalle llega a formular 1859 objetivos específicos. Eso nos lo decía el comandante Chávez. La precisión del detalle y después arrojados desde el punto de vista de la construcción de ese plan. Ahí se asumen todas lo que son las metas de los ODS, las metas del objetivo de desarrollo sustentable de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, que tenemos una visión desde el punto de vista del sistema de Naciones Unidas. Pero adicionalmente lleva una visión desde el punto de vista de metas indicadores para garantizar que vayamos avanzando desde el punto de vista de la construcción concreta. Vamos a hablar de algunos temas transversales que están desde el punto de vista del plan de la patria. Un tema fundamental tiene que ver con la soberanía, con la protección precisamente de la soberanía del país, de la soberanía de nuestros recursos naturales, la soberanía del agua que es un tema que se incorpora de manera muy importante en el plan. En la primera parte del plan teníamos mucha visión sobre la soberanía desde el punto de vista de los hidrocarburos. Aquí se incorpora mucho la soberanía sobre el tema del agua que va a ser uno de los temas de los conflictos mundiales y otro de los temas tiene que ver precisamente con la visión de los recursos mineros que es otro de los temas que se protege desde el punto de vista de la soberanía. Adicional, todo lo que tiene que ver con la integralidad y todo lo que tiene que ver con la producción desde el punto de vista de alimentos. Otro elemento sumamente importante que se incorpora tiene que ver con la construcción de la ciudad socialista. La ciudad socialista es la visión de los servicios, la visión de lo público, la visión de la infraestructura, la visión de construir comunidad, tenemos y que el presidente de la república hacía señalamientos el día de hoy como precisamente serían señalamientos del embellecimiento de la parte de la ciudad diáfana, la ciudad bella, gratificante para la construcción de una sociedad distinta. Ahí tenemos algunos puntos del plan de la patria 2019-2025. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, alianzas para lograr los objetivos, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción para el clima y el desarrollo sustentable. Son parte de los puntos que presenta el plan de la patria. Correcto, eso que está ahí planteado son objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y son transversales completos a todo lo que tiene que ver con la visión desde el punto de vista del plan de la patria. Otro de los temas importantes del plan de la patria tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, todo lo que es la visión de desarrollo del país desde el punto de vista de un nuevo sistema de ciudades. Otro tema importante tiene que ver con el bono demográfico. Nosotros, este plan de la patria tiene que ver con la transición desde el punto de vista de la juventud, nosotros vamos a tener ese momento único, exclusivo de la historia de los países donde la mayor parte de la población pasa a ser población productiva y eso demanda una adecuación de todo el sistema universitario, de todo el sistema de formación porque en este periodo de acá, al 2035, es el momento donde la mayor parte de lo que decíamos no es que somos un país fundamentalmente de niños, no, ahora somos un país fundamentalmente de jóvenes y estamos construyendo las bases productivas de la sociedad. ¿Cuál es esa nueva estructura? La nueva estructura productiva de la sociedad tiene que ver con los motores que ha planteado el presidente de la república de la agenda económica bolivariana de la agenda económica bolivariana y adicionalmente repoblar desde el punto de vista del territorio nacional, sembrar la diversificación del aparato económico productivo en el país. Permíteme dar unos tips para quienes nos escuchan para que en medio de lo que pretenden agobiarnos con la guerra económica, en medio de lo que pretenden es sofocar al país y pretender inocular precisamente la esperanza de nuestro pueblo, pensemos por un momento cómo es el futuro de Venezuela, por un segundo pensemos cómo vamos a hacer en el 2025, nosotros vamos a hacer 34 millones y medio de venezolanas y venezolanas en el 2035, el 68% de nuestra población va a ser población económicamente activa, es decir, que va a ser población productiva, el 32% de la población, es decir, 11 millones de personas serán jóvenes entre los 15 y los 34 años de edad, el índice general de desempleo va a estar en 2%, este de Macán que no han tenido la guerra económica no va a haber podido minar jamás las bases de la república, 18 millones de personas estarán trabajando, ese va a ser el tamaño de nuestra población económicamente activa, nosotros vamos a incorporar 4 millones nuevos de puestos de empleo y se dice, ah, van a incorporar ahora 4 millones de puestos de empleo, es que ya hemos creado 5 millones de puestos de empleo en los primeros años de la revolución, es decir, la revolución va a poder decir que va a haber creado 9 millones de puestos de empleo en sus primeros años de gesta histórica, adicionalmente nosotros vamos a tener a la población joven trabajando, la vamos a tener incorporada, ese coeficiente de Gini que vimos ahí histórico, que países que creen que son los sabelotodos que pueden agarrar y decirle a los demás cómo son las cosas, que hoy tienen los coeficientes de Gini que nosotros abandonamos hace 20 años, pues nosotros lo vamos a seguir bajando y lo vamos a ubicar en 0.26, vamos a estar 0 en el nivel de pobreza extrema y no solamente la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, sino que también todos los indicadores de pobreza, pobreza por ingreso y todos los indicadores que existen desde el punto de vista de nuestro país. La misión vivienda, si creemos que hemos hecho mucho en la misión vivienda, en el 2025 vamos a tener el doble de lo que hemos hecho en este momento, es decir, vamos a tener 5 millones y medio de viviendas, pero 5 millones de viviendas, pero mira este dato que parece una tontería, nosotros en ese momento vamos a tener el 40% del país reurbanizado, ese dato solamente ocurrió en 1950 cuando se dio el cambio estructural de la población rural a la población urbana, pues nosotros con la misión vivienda vamos a formar el 40% del total de las viviendas que van a existir en ese momento, van a ser producto de la misión vivienda y eso significa un nuevo tema que es hacer ciudad, no solamente hacer la vivienda sino que hacer la ciudad, vamos a tener adicionalmente un 0% de déficit acumulado de vivienda, somos de los pocos países que van a poder decir que su déficit es 0 del punto de vivienda y que adicionalmente el hacinamiento es 0. ¿Cómo contrasta este plan de la patria con esos países neoliberales? Lo decía el presidente Nicolás Maduro el día de hoy, Macri, Jair Bolsonaro, tienen también un proyecto de país, han engañado además a mí. Bueno, yo no estoy autorizado para temas internacionales, pero hay mucho que lo que tiene es un proyecto de empresas, lo que tiene es un proyecto de intereses personales, lo que viene es precisamente de la defensa de intereses particulares, los proyectos neoliberales por definición no tienen proyecto de país, ellos son la negación, veamos el pasado de Venezuela, mira, cuando el presidente de la república, porque es importante que nuestro pueblo, probablemente las generaciones afortunadamente son generaciones que no tuvieron que vivir otras cosas, cuando en 1989 aquí se hizo el gran viraje, sería bueno que alguna gente lo vea y lo busque por internet, que fue el gran viraje, eso no fue un plan de país, Venezuela en el periodo de Carlos Andrés en su segundo periodo de gobierno no tuvo proyecto de país, ellos lo que hicieron fueron unos lineamientos porque el mercado se iba a encargar de todo y lo único que firmaron fue la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, fue lo único que firmaron y por 5 mil millones de dólares hipotecaron a la república, cuando hoy tenemos al presidente de la república que entrega el plan de la patria uno dice, se le hincha el pecho y dice, yo vivo en una patria, yo vivo en un país, yo vivo en un pueblo que es soberano, yo vivo en lo que ellos quisieran que no existiera, que fuéramos el traspatio de ellos y es por eso que están por ahí corriendo a nivel internacional porque saben que ese plan de la patria, esa defensa no solamente es una resistencia sino que es la construcción de un futuro. Hoy también anunció al presidente Nicolás Maduro un aumento de los 6 que hicieron en el año 2018, abriendo el año 2019, anuncia un nuevo aumento, ¿a cuántos trabajadores impacta este aumento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Mira, el aumento que ha hecho el presidente de la república es sumamente importante desde el punto de vista de los trabajadores que impacta, impacta a todo el sector formal que está en el país, 60%, pero adicionalmente impacta cerca de un 22% adicional que estaría contemplado. ¿Por qué un 22% adicional? Porque en lo que nosotros llamamos normalmente informalidad están los consultorios médicos, están todo establecimiento que tengan menos de cinco personas, es decir, que tiene un impacto cerca de 10 millones de personas desde el punto de vista directo de lo que es el impacto. Adicionalmente, está el incremento del sexta ticket que equivale el 10% de ese valor, es decir, está a 18 mil bolívares, el nuevo salario base que impacta sobre todas las tablas salariales y 1.800 bolívares adicionales desde el punto de vista del sexta ticket. Es decir, que el ingreso mínimo legal en Venezuela en este momento es 19.800 bolívares, lo que está estipulando el presidente de la república. Pero ahí se devela un dato que es muy importante, porque cuando el presidente hace el anuncio del salario mínimo, él no dice el nuevo salario mínimo es tal, él agarra y dice mi unidad desde el punto de vista de cuenta del país, el petro lo estoy actualizando a tal valor. Si me han hecho la guerra económica y me han hecho tales cambios desde el punto de vista de la economía, yo actualizo el factor. Eso es muy importante desde el punto de vista de la lectura del programa económico, porque está hablando de la coherencia que está planteando el jefe de Estado sobre todas las medidas desde el punto de vista económico. Es decir, que él mueve el factor y lo ajusta y en función de eso mantiene el medio petro como el estándar desde el punto de vista del salario de nuestra población. Evidentemente, eso demanda de una cantidad de acciones que el presidente de la República le ha planteado. Se hace el incremento desde el punto de vista salarial y nuestros gran desafíos, nuestros desafíos fundamentales tienen que ver con estabilizar el sistema de precios, esa guerra que están generando desde el punto de vista del sistema de precios, la guerra que están fomentando sobre la masa monetaria desde el punto de vista de nuestro país y adicionalmente lo que vienen generando con el dólar especulativo, el dólar de guerra. ¿Por qué atacan con el dólar de guerra? ¿Por qué tienen esa intención de permanentemente incrementar el dólar de guerra? Bueno, lo hacen porque más del 80% del factor inflacionario que podría haber en Venezuela tiene que ver precisamente con un mecanismo cobarde de tasación de la economía que es precisamente ese dólar de guerra que han establecido en contra de Venezuela. Ante eso, el programa económico tiene establecido sus líneas de trabajo y el presidente de la república lo que ha hecho es una adecuación nuevamente sobre esa línea y un tema muy importante que yo creo que es el más importante que está concebido es protección del pueblo y la coherencia desde el punto de vista del programa económico. A mí me gustaría conocer este anuncio y que lo explique el país, dice debe entrar en vigencia el encaje legal del 60% a toda la banca nacional para que no sea utilizado en seguir presionando para justificar el dólar ilegal. Bueno, mira, ahí es muy importante, eso es una medida que implementa el Banco Central de Venezuela seguramente ellos podrán en la autonomía que tienen como parte del sistema financiero explicar algunos detalles pero yo quisiera poner unos elementos desde el punto de vista político sobre lo que eso significa. Hay una cantidad de dinero que corresponde precisamente al sistema bancario y lo que se está diciendo tiene que aumentar el encaje hasta el 60%. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre muchas veces? Que nosotros tenemos una presión que se ha generado sobre el sistema económico y un tema muy importante que tenemos que ver los venezolanos y las venezolanas es que se nos dice que esa presión tiene que ver por los incrementos salariales y que eso sencillamente es masa monetaria que va sobre el mercado. Esto es un tema polémico, un tema delicado pero yo quiero plantear un tema de conciencia de clase. Es muy delicado que se le pretenda decir a la población que los incrementos salariales son los que generan el proceso inflacionario. Es decir, que los asalariados somos los culpables de lo que hacen los oligarcas para subir los precios. Es un tema que podría generar un proceso sumamente delicado desde el punto de vista de las conciencias de clase. El presidente de la República lo que está haciendo es precisamente proteger al pueblo mientras ellos están librando la guerra económica. Es decir, dar los recursos y vamos dando la batalla por el otro lado pero quienes vienen generando la inflación son precisamente los oligarcas, son precisamente quienes juegan con el mercado financiero, son quienes te meten la mano en el bolsillo y te expropian el salario, te expropian el salario, te meten la mano en el bolsillo, te lo sacan y te lo quitan por la vida de los precios. En Venezuela el gobierno revolucionario ha venido generando una democratización de la renta petrolera. Esa democratización de la renta petrolera significa que el gobierno distribuye los recursos de la renta petrolera y esos recursos que el gobierno distribuye en la renta petrolera que pasaba en el pasado lo que ocurría era que ellos los oligarcas eran dueños de la renta petrolera y ellos creen que siguen siendo dueños de la renta petrolera y ahora pretenden meterte la mano en el bolsillo y sacarte el dinero que está dando precisamente la revolución bolivariana y que está dando la dignificación de tu trabajo. Pues bien, el presidente de la república ha hecho una alerta el día de hoy y ha dicho que uno de los temas fundamentales va a ser que ese juego que vienen haciendo con el mercado especulativo se acaba. Dijo que no iba a alertar sobre lo que era y que sencillamente iban a ocurrir las cosas que tengan que ocurrir y nosotros sabemos y es lo más importante que mientras ellos hacen la guerra hay alguien que protege el pueblo y hay alguien que construye precisamente con el pueblo el futuro de nuestro país. Bueno, gracias por haber venido al vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez. Vamos a la pausa, a regreso estará con nosotros el ministro Pedro Infante. Ya venimos con este programa especial, no se aparte.